¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Así están las cosas en cuanto a la aliviación se refiere. 4-5-1. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Arranca el partido! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Hombre, yo no veo otra opción que Ross Barclay. Un jugador fascinante, futbolista de los que verdaderamente tiene un futuro tremendo. Por su estilo, por su capacidad para llegar, por su combinación de poder y destreza, delantero a mí me parecen unas condiciones fantásticas. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver si le dejan brillar o no. Balón largo hacia adelante. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Víctor Aguilera. La manda arriba. Busca una buena jugada. Y devuelve el balón al centro. La dirigido de... ¡Va por el gol! ¡Menuda atajada! Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. La toca en corto. ¡Mete el centro! La bombea fuera de peligro. Busca una buena jugada. ¡Qué habilidad! Desde ahí debe intentar centrar. La cuelga hacia el área. Ahora, oportunidad de remate. ¡Bernet! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Bernet! ¡Bernet! Intervenciones así no se ven todos los días. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. A ver qué se saca de la manga. ¡Busca destino! Forzaron un nuevo saque de banda. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Como le pega duro! ¡Gol! Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final la acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien en el corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. ¡Perfecto! ¡Busca! 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 Reanudamos el encuentro con 1-0. Ya se han puesto en ventaja. Otro gol puede ser definitivo. ¡Apilicueta! La devuelve hacia la medular. ¡Qué forma de irse! ¡Busca! ¡Busca! ¡Abre el campo! ¡Qué calidad! ¡Quiere subir el ritmo! Dentro de Azpilicueta. ¡Han atajado el peligro! ¡Abre el juego a las bandas! Barclay. ¡Busca! Se nota mucho, eh. Se nota mucho, eh. Se nota mucho, eh. Se nota mucho cómo ha cambiado el ritmo de esta mitad. Ahora lo que cuenta es mantener el marcador. Quedan cinco minutos de la primera parte. Quedan cinco minutos de la primera parte. Saúl. Pulisic. Saúl. El Chelsea. Trata de crear juego. Y la juega hacia la izquierda. Barclay. Saúl. Grandísimo control. Gol. Yorguiño. Barclay. Hudson Odoi. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, eh. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión, sobre todo, es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Un marcador apretadito. 1 a 0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Un 1 a 0. Un 1 a 0 no inspira mucha confianza. Cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0 a 0. Pulisic. Pueden tener una buena ocasión. La manda bien lejos para alejar el peligro. Saúl. Apilicueta. Barclay. Apilicueta. Y le vuelve el balón al centro. Yorguiño. Pulisic. Barclay. Juega hacia la banda. ¡Qué buen juego de pies! Pase atrás. Tan solo un tanto de diferencia en el marcador. Saúl cambia el juego a la izquierda. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Balón es a Yonara Baby! Optan por retrasar esa pelota. 15 minutos de partido en esta segunda mitad. Busca una buena jugada. Víctor Aguilera. Balón para arriba. Balón templado. ¡Vuela el centro! Balón. Ese balón va a bajar con nieve. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. ¡Chilwell! ¡Y sigue avanzando! ¡Pierde el duelo físico! Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tiene más remedio. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Barclay decide jugar por la izquierda. Tiene opciones de pase en la banda. ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Menudo pase! A ver qué tal el disparo. ¡Chilwell! Pareció falta. Y el árbitro la señala. ¡Puede! El Chelsea vuelve atrás. ¡Jorguiño! ¡Balón arriba! Unos minutos de nada los separan de una victoria que pasará a la historia. ¡Ahí viene el tiro! ¡Exigió una gran rapidez de reflejo! No se lo consiguió, vaya disparo a su sacudio de la manga. ¡Ay, perfecto! Si a este jugador le concibe ese espacio, es que te la lía seguro. Christensen. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando. A pesar de que solo se haya marcado un gol. Al final bastó una sola juega en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Hemos llegado al final del partido. No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias Julio por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme.